Pero de todo lo que he escuchado de los podcasts de La Mano Peluda, este es el que me ha gustado mucho, es la entrevista con un guampiro. Ah, sí, este está bueno, mira, ese me acuerdo que también lo escuché en vivo, pero en aquel entonces en el DF, no sé si en México, pero en el DF estaba muy en auge el vampirismo. Y había, yo creo que cuando explotó más el movimiento God en el DF, el movimiento gótico, y el vampirismo estaba muy en boga, y mucha gente hablaba de vampirismo, y empezaron a salir libros de poemas sobre el vampirismo, y libros de vampirismo, bueno, fue tan popular el vampirismo en aquel entonces, es que sí es como 2010, bueno, antes del 2010, es justamente cuando Yucro sale de este programa, porque incluso, no sé si te acuerdas que antes, no sé si todavía exista, pero estaba el Injuve. El Instituto de la Juventud, ¿no? Sí, sí, sí. Y había un, yo había acercado un Injuve, que estaba por el metro normal, ¿no? Y ahí daban clases de vampirismo, ¿no? O sea, estaba muy en boga ese pedo, güey, yo me acuerdo haber escuchado ese programa, y está bueno, está entretenido, güey. Sí, pues es en la época también la que está, entrevista con el vampiro, los libros de Anne Rice, este, vamos, estaba, digamos, en el auge del vampirismo en ese momento. Así como actualmente estamos viviendo la época de los zombies, en las series de televisión, en los libros de Anne Rice, a principios del 2000, bueno, por ahí de la década del 2010, está muy en auge el vampirismo, pero ¿de qué va la entrevista? Pues en esta llamada, este, esa llamada, este cabrón platica con Juan Ramón Sáenz, ¿no? Y ese güey dice que se llama Iván y que es originario de Yugoslavia, ¿no? Que llegó a Nueva York y de Nueva York migró a Tijuana, ¿no? Y pues ya de ahí se fue recorriendo hasta llegar a la Ciudad de México. Lo que haría todo vampiro. Sí, eso, ¿no? Dice que, dice que trabaja como ingeniero en sistemas y que su trabajo, pues es en la noche. Ah, ok. No, porque pues todo el mundo quiere ser un vampiro y ser ingeniero en sistemas. Es el sueño de todos. Lo que cuenta es que, por ejemplo, los vampiros no les afecta la luz del sol, ellos pueden estar en la luz del sol normal, ¿no? Obviamente les llega a ocasionar cierta molestia, pero vamos, no, no se derriten ni brillan. Sobre todo eso, ¿no? Este, empieza, dice que, por ejemplo, tampoco tienen colmillos, que los vampiros no tienen colmillos y que las cuestiones de que, por ejemplo, el reflejo en el espejo o que les hace daño los ajos y todo eso, forma parte del mismo mito del vampiro para cuando se les hagan las pruebas, las pasen. Ok, ok, ok. Entonces un vampiro dice, no, es que los vampiros no se reflejan en el espejo. Ponen un vampiro en el espejo y la realidad es que sí se refleja. Y con eso, pues ya prueban que no son vampiros. Ok, ok, eso está interesante. Lo mismo con el ajo y todo ese tipo de mitos, ¿no? Dice que no tienen colmillos. Dice también que, por ejemplo, los vampiros, los vampiros modernos consumen sangre, pero que lo consumen más como una especie de ritual, como una forma de alimentarse. Ok. No, también menciona que pues llevan una dieta normal, ¿no? O sea, comen de todo y normal, como una persona normal, al final de cuentas. Explica que, por ejemplo, la gente común vive entre 60 y 70 años, 80 como máximo. Él comenta que los vampiros viven de 80 a 120 años. No son inmortales como muchas ocasiones se cree. Y que, por ejemplo, eso forma también parte del mito, para que la gente diga, es que son vampiros, si es vampiro, ¿por qué se murió? Ok, ok. O sea, te da una explicación que dices, como que... Te da una explicación bastante interesante de lo que podrías llegar a ser el vampirista. Y es que, por ejemplo, lo del sol, ¿no? Que, como te digo, no los mata, pero sí les llega a causar cierta molestia. Son personas muy blancas. Ajá. No, lo del espejo, lo del ajo, todo eso, ¿no? Y él también cuenta que aquí en las... Que nada más en México, que los vampiros se dividen por clanes. Y los clanes deben de tener origen europeo. Sin importar en qué parte del mundo estén establecidos, deben de tener origen europeo. Y que nada más aquí en México existen 60 clanes, más de 60 clanes, con por lo menos 300 miembros cada uno. Ok. Y que curiosamente, a diferencia de lo que se cree, muchas veces no es gente de poder. Ya. No es gente... Hay muchas de las sectas y son gente de poder, pero también hay gente que pertenece a las sectas y que son vampiros, pero que no forman parte de la élite. Son gente común y corriente que por herencia es parte de esa... Y eso es como, por ejemplo, hay personas judías que no llevan como tal el rito, el rito judío. No es lo mismo con ellos, o sea, se supone que son vampiros, pero no consumen la sangre. No... 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 No.